saludos mientes saludos para el que no me conocen mi nombre es chef javier castro un saludito para todos mis suscriptores un saludito también es muy especial para el porimes miren mi gente de que se trata hoy hoy vamos a hacer un majado de vianda acompañado o con chuleta o con pollo así que no se me vayan para que vean los ingredientes venimos ya y estas son para el majado tenemos ya un día batata y ñame así que mi gente lo vamos a montar y lo vamos a poner el pil así que venimos ya bueno ya pusimos la vianda a el vil cuando salga entonces me enseño el otro proceso así que venimos en breve vamos a bajar le dejamos siempre un poquito de agua y esto lo vamos a acompañar este majado con chuleta o trozos de pechuga de empanado así que venimos con el plato final así va quedando nuestro majado de guayaba de guayaba echamos perejil y un poquito de bacon así que venimos ya ese majado de guayaba lo vamos a acompañar con unas chuletas a la pan al sartén con una salsita de guayaba así que venimos ya con el plateo bueno mi gente así me quedó el majado de vianda con las chuletas en salsa de guayaba y lo acompañé con una ensalada verde algo sencillito así que mi gente lo vamos a probar bueno mi gente vamos a probar el el majado de vianda esto está rico y sabroso vamos a probar las chuletas en salsa de guayaba se los recomiendo que lo hagan esto está a otro nivel así que mi gente gracias por ver el video si no estás suscrito a mi canal suscríbete compartan denle like me consigues como chef javier castro en las redes sociales en facebook javier castro en instagram javier castro chef javier castro y distinto javier castro acuérdense de algo que la vida es una y hay que disfrutarla lindo día mi gente ICK huid vas un huid